Píldora madrileña número 3. Los rótulos cerámicos de las calles de Madrid. En esta píldora madrileña vamos a continuar indagando en los secretos que esconden los letreros y carteles de nuestras calles. Hoy vamos a rememorar la historia de los llamativos y artísticos rótulos en cerámica que señalizan las calles del centro de Madrid. Seguro que todos los que viváis aquí o hayáis visitado Madrid os habréis percatado de estos bonitos carteles que mediante azulejos indican el nombre de la calle en que nos encontramos, bajo un dibujo alegórico del origen del nombre o del dedicatario de dicha calle. La historia de la señalización de las calles de Madrid comienza con el nacimiento de la ciudad en la Edad Media. Como ya indicamos en la píldora madrileña número 2, en aquellos tiempos las calles no tenían nombre, sino que se identificaban mediante señas, destacando elementos singulares de la zona o una somera descripción del trazado, del estilo de la ancha que baja de la iglesia, o la que comienza junto al pozo y sube en cuesta, o la trasera de palacio, y cosas por el estilo. En el Fuero de Madrid de 1202 aparecen recogidos nombres de parajes madrileños como el Arroyo de Atocha, Húmera, Somosaguas o Valnegral, a modo de indicaciones geográficas. A finales del siglo XV, tal y como nos cuentan en el estupendo blog Arte en Madrid, que os recomendamos, aparecen indicadas en los libros de acuerdos del Consejo madrileño algunas calles con su nombre propio. Concretamente, las primeras aparecen en 1490. La calle de los Estelos, actual señores de Luzón, o la calle de Segovia, se cuentan entre las primeras vías públicas distinguidas por su nombre en la villa. Durante el siglo XVI se nombran algunas calles más, como la de la Herrería, la de San Francisco o la calle de Toledo, de la que por cierto tenéis información detallada en el podcastizo número 91. En el siglo XVII es cuando por fin aparecen las primeras denominaciones oficiales para las calles, a raíz del establecimiento de la visita general, que se amplía todavía más en el siglo XVIII. Aquí aparecen los pequeños azulejos con indicaciones de las manzanas de la visita general, de los cuales os hablamos con detalle en la anterior píldora madrileña. Estos pequeños rótulos cerámicos de letras azuladas son seguramente los primeros indicadores de las calles en Madrid, aunque no señalaban nombre alguno, sino el número de la manzana según la ordenación de la visita. Como contamos también en dicha píldora, fue el alcalde Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, quien puso orden y concierto en las calles madrileñas, definitivamente ordenadas y numeradas, tomando como referencia la Puerta del Sol, a partir del estudio realizado por el arquitecto mayor Javier de Mariategui. Junto con estas medidas de ordenación, se encargaron también los primeros rótulos indicativos de los nombres de las calles. Nos encontramos en el primer tercio del siglo XIX, hacia 1835. Al parecer, se instalaron entonces unas lápidas de color claro con letras de plomo. Las letras no eran demasiado resistentes y se caían con cierta facilidad. Estos rótulos, tan poco duraderos, se sustituyeron por placas de cerámica blanca con letras negras, sencillas y funcionales, con cierto encanto añejo a pesar de su simplicidad. Todavía pueden verse algunas supervivientes por las calles de la Villa y Corte, como las de la Calle del Rollo, la Calle de la Madera Alta, la Calle del Toro o la Calle del Correo, entre otras. Por cierto, los municipios matritenses de la época, en su afán clarificador, tendieron a eliminar del nomenclator madrileño denominaciones de vías con sabor tradicional castizo, por aquello de evitar la confusión. Así, los términos costanilla, corredera, angosta, pretil, cuesta, fueron en cierto modo sustituidos por calle, vía y otros más formales, pero sin duda con mucho menos sabor. Por suerte, a día de hoy conservamos todavía muchos de estos nombres que, si bien puedan ser menos claros para el no iniciado, sin duda reflejan mucho mejor el espíritu de nuestra vida. El siguiente modelo de rótulos instalado por el ayuntamiento son los famosos rótulos metálicos con fondo azulado en un estilo muy parisino. Estos son hoy bien conocidos, si bien hay que distinguir entre los más antiguos que datan de comienzos del siglo XX y se distinguen por carecer del escudo de la villa, indicando tan solo el nombre de la calle y siendo algo más apombados que los más modernos. Posteriormente se incluyó el escudo de Madrid, existiendo al menos dos modelos, el más antiguo con el escudo vigente desde 1842 hasta 1967. En este escudo se representaba, además de nuestra osa con el madroño, una corona cívica otorgada a la ciudad en 1822 durante el trienio liberal y un dragón. El dragón parece ser que se encontraba en la puerta cerrada, según nos cuenta Juan López de Hoyos, y los madrileños, siempre tan guasones, se referían a esta criatura mitológica como la culebra. Pero esto lo dejamos para otro podcastizo, aunque algo os hemos contado ya en el podcast número 6. Fijaos en vuestros paseos matritenses y podréis encontrar todavía este escudo en muchos lugares de Madrid. Ya en 1967 se recuperó el modelo anterior, de mayor tradición, que es el que actualmente conocemos. Para terminar con los diferentes modelos de rótulos metálicos con fondo azul, el modelo más moderno es el que comienza a colocarse en la década de los 90 del siglo pasado, que incluye el logotipo minimalista del escudo madrileño, en nuestra opinión totalmente desafortunado y carente de gracia y distinción, en blanco sobre un fondo de un azul más oscuro. Sin embargo, en esta enumeración de letreros para las calles madrileñas nos falta la joya de la corona y el motivo principal de esta píldora madrileña, los famosos rótulos cerámicos con dibujos alusivos al nombre de la calle. Tan feliz idea surge con el advenimiento de la II República Española. En aquellos años hubo de nuevo cambios en los nombres de las calles, así como la necesidad de nombrar nuevas calles que se abrían en el ensanche. En este ambiente de cambio se decidió también renovar los rótulos de las principales calles del centro histórico de Madrid. A decir de los impulsores del proyecto, los fríos y antiestéticos letreros de metal que dan nombre a las calles de Madrid están siendo sustituidos en algunas por llamativos y artísticos rótulos en cerámica que llaman la atención de las gentes y hacen destacarse de las demás las vías en que fueron colocados. Estos primeros rótulos se realizaron en la Escuela Oficial de Cerámica Artística de Madrid. Su director en 1936, don Jacinto Alcántara, cuenta cómo los primeros que se realizaron fueron el de la Plaza de la Paja o los de cada una de las entradas principales de Madrid en aquella época, como el correspondiente al nacimiento de la entonces conocida como Carretera de Francia, que nacía en Tetuán, en cuyo rótulo se dibujó una vista de la vieja plaza de toros de dicho poblamiento. La intención ornamental, decorativa y turística fue muy bien acogida por los madrileños, que animosamente cuidaban de los bonitos azulejos. En esta primera iniciativa se colocaron más de 200. Cabe aquí detenernos a hablar de la Escuela Oficial de Cerámica Artística de Madrid. Esta escuela inició su andadura en 1911, siendo definitivamente establecida en 1912. Es otro más de los maravillosos proyectos formativos y culturales surgidos al calor de la institución libre de enseñanza. Su fundador, Francisco Alcántara Jurado, fue un humanista cordobés, crítico de arte, pedagogo y también ceramista. Fue persona de grandes dotes y brillantez intelectual especialmente destacada. Estableció la escuela en un primer momento en la calle de Fernando el Católico número 12, siendo trasladada en 1934 a su actual emplazamiento en el Parque del Oeste, en el paraje conocido como La Tinaja, junto al cementerio de la Florida, justo detrás de las ermitas de San Antonio de la Florida, entre estas y la estación del teleférico. La escuela continúa felizmente en activo. Así pues, hoy en día encontramos la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara, gestionada por la Comunidad de Madrid, y la Escuela de Cerámica de la Moncloa, o Escuela Municipal de Cerámica, heredera de la desaparecida Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, con Daniel Zuluaga como figura destacada, gestionada hoy por el Ayuntamiento. Ambas son colindantes y están apenas separadas por un sencillo jardín. Las escuelas organizan exposiciones y otras actividades culturales, además de su actividad docente. En febrero del año 1936 se expusieron en el patio de cristales de la Casa de la Villa las obras de los alumnos de la escuela, y entre ellas estaban dos docenas de los nuevos rótulos para las calles de Madrid. Pues bien, el señor Alcántara, en enero de 1936, en una entrevista para la revista Madrid Turístico y Monumental del Sindicato de Iniciativas, explicaba cómo entre sus planes para embellecer Madrid a base de azulejos decorativos estaba la de colocar en algunos lugares verdaderamente tradicionales y populares grandes panos de cerámica en los que se representarían escenas de costumbres de la vida en el siglo XIX. Lamentablemente, la guerra estaba a punto de comenzar. ¿Os imagináis que esta idea se hubiera perpetuado en nuestros días? Posteriormente, en los años 60, se retoma la idea de los rótulos cerámicos en nuestras calles. En tres fases se lleva a cabo una nueva colocación de carteles. Para diferenciar ambas épocas, aparte del estilo del dibujo, lo mejor es fijarse en el número de azulejos de los rótulos. Los de los años 30, con azulejos más pequeños, formaban una cuadrícula de 8x8 o 9x8 azulejos con otras variaciones. Además, se distinguen por tener una franja horizontal en la parte de abajo con el nombre de la calle sobre fondo blanco, bien separada de la imagen en colores. Sin embargo, en los años 60, los rótulos se disponían en una cuadrícula de 5x3 azulejos, sin la franja blanca y con letras superpuestas a la imagen. Pueden verse en la Plaza de la Paja, donde existió otra de los años 30, como hemos mencionado, o en la Plaza de Puerta Cerrada, entre otros sitios. Otro modelo sería el que presenta una cuadrícula de 3x3 azulejos, similar a los más modernos, también visible en la Plaza de Puerta Cerrada. Vemos que durante las tres oleadas no había un modelo fijo de carteles, adaptándose más al espacio. En los años 80, en concreto desde 1981, se procede a una nueva oleada de colocación de carteles cerámicos. Siguen ahora el modelo de 4x4 azulejos, de nuevo con las letras superpuestas al dibujo, como pueden verse en la Plaza de Pontejos, la Calle del Biombo o en la Calle Mayor, entre otros ejemplos. Finalmente, en los años 90, tenemos una nueva colocación de estos bonitos rótulos. Es aquí donde entra en liza una de las familias de ceramistas más célebres de nuestro Madrid, la familia Ruiz de Luna. Si hoy en día podemos disfrutar de la tradición histórica de la cerámica de Talavera, verdadera maravilla, es gracias a la familia Ruiz de Luna. Juan Ruiz de Luna fue pintor, decorador, fotógrafo y, por supuesto, gran ceramista. Además, casi fue pionero del cinematógrafo en España, al ser amigo de los hermanos Lumière, aunque su proyecto fracasó. Junto al también ceramista Enrique Guijo, recupera las técnicas y la tradición talaverana tras años de estudio, fundando junto a otros socios la fábrica de Nuestra Señora del Prado, el 8 de septiembre de 1908, en Talavera de la Reina. Consiguen salvar la tradición, que estaba en franca decadencia tras el terrible siglo XIX, cuyas guerras acabaron con las industrias nacionales. Por aquel entonces, solo quedaba un alfar en Talavera, llamado Del Carmen, cuyo dueño, Emilio Niveiro, se unió animosamente a la empresa. Hoy en día, esta cerámica goza, por suerte, de buena salud. Posteriormente, Guijo fue a Madrid, donde participó, junto al mencionado Alcántara, en la fundación de la Escuela de Cerámica Madrileña, montando un taller y tienda en la calle Mayor, sucursal de la fábrica de Talavera con Ruiz de Luna, y después, otro independiente en Carabanchel. Por su parte, los hermanastros de Juan, Jerónimo y Emilio Herraiz de Luna, ya habían trabajado en San Francisco el Grande, por lo que finalmente Juan vino también a Madrid. Junto a Guijo y Daniel Zuluaga, formaron una de las tríadas más importantes de la historia de la azulejería madrileña. Obras de estos autores son los azulejos del Palacio de Velázquez en el Retiro, o la Escuela de Ingenieros de Minas, de Zuluaga, la Casa de Cisneros en la Plaza de la Villa, o la Casa Museo de Sorolla, son solo dos ejemplos destacados de las innumerables obras de Ruiz de Luna y Guijo, o también otra bien conocida, la Azulejería del Matadero y Mercado de Ganado, de Legazpi, también de Guijo. Os prometemos que le dedicaremos en su momento un programa detallado a este importante tema madrileño. Pues bien, Alfredo Ruiz de Luna, nieto del artista talaverano, se encargó de la última hornada de azulejos para las calles de Madrid. Por desgracia, este gran personaje del Madrid de nuestros días nos dejó en el año 2013 a los 64 años. Sus azulejos son los más populares hoy en día, al ser más abundantes por ser los más modernos. Sus reproducciones en forma de imanes, posavasos o también de azulejos decorativos se encuentran en tiendas de regalos y tenderetes por todo Madrid. En este caso, tienen una cuadrícula de 3x3, estando las letras generalmente sobre el fondo blanco predominante y hacia la parte baja. Y como siempre, con los preciosos dibujos alegóricos que alegran la vida a los madrileños y llaman la atención de los turistas. No podemos olvidarnos de los cinco rótulos que el artista urbana Diana Larrea colocó en el año 2011 en Lavapiés. Dentro de lo que llamó la iniciativa Calles Distinguidas, Larrea colocó unas placas que imitan el estilo de las cerámicas del ayuntamiento, hasta el punto de ser indistinguibles si uno no se fija. También señalan el nombre de la calle donde se sitúan, pero el dibujo es una denuncia social sobre el estado de esta zona de la ciudad, representándolas tal como son en muchos casos, con grafitis, suciedad o edificios abandonados. La propuesta del artista para la noche en blanco fue rechazada, así que decidió colocarlos por su cuenta y riesgo. Aunque no hemos comprobado si permanecen, la última vez que nos fijamos todavía estaban, ya que el ayuntamiento decidió respetarlos. Podéis encontrarlas en la calle de Embajadores, calle de Rodas, calle de Lavapiés, calle de la Cabeza y calle del Sombrerete. Antes de terminar esta píldora, os daremos un apunte más. Si os fijáis bien, notaréis que existen algunos carteles de cerámica en las calles madrileñas que no siguen ninguno de los patrones que hemos señalado. En general son azulejos más recargados y en un estilo más tradicional, aunque varían bastante. Nosotros hemos detectado unos cuantos. Uno, por ejemplo, está en la pequeña calle de Madrid, junto a la Plaza de la Villa, pero también los hay en lugares más insospechados, como en la calle de Carmen Coveña, donde una bonita placa recuerda a esta actriz madrileña nacida en la muy cercana calle de Toledo. Os animamos a buscar otras placas singulares y escribirnos para contárnoslo. Y por supuesto, no dejéis de fijaros en los curiosos dibujos alegóricos de estos azulejos, pues todos nos dan pistas para conocer la leyenda, la anécdota, la historia o el personaje que motivan el nombre de cada calle. Si no lo descubrís, no pasa nada, ya sabéis que os las vamos contando poco a poco aquí en Podcastizo. Terminamos ya con estos apuntes sobre el maravilloso y rico mundo de los azulejos de Madrid, que han inspirado esta modesta píldora madrileña y que esperamos de corazón os haya gustado. Os recordamos que podéis escuchar los programas habituales de Podcastizo en nuestra página web podcastizo.com y os agradecemos que nos puntuéis con corazoncitos, con me gustas, con mensajes en todas las redes donde se nos puede escuchar, en iVoox, en iTunes, TuneIn o, por ejemplo, en Spotify. En todos estos sitios nos podéis escuchar, así como también en Radio Viajera y en la radio de la historia y el misterio. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!